Hola a todos, hoy vengo con algo muy especial que tenía muchas ganas de enseñaroslo, me llevó hace unos días un paquete que comenté ya lo que es en Twitter y en Instagram, incluso puse una foto y lo que abrí el paquete, pero como era un bookset no le he quitado el plástico porque quería grabarlo en vídeo, quería que lo vierais vosotros y disfrutaréis tanto como yo, así que llevo unos días mordiéndome lo que son las uñas para poder abrir el paquete, abrir los libros, verlos, tocarlos, porque son tan bonitos, en serio, así que bueno, este vídeo en concreto no forma parte de ninguna entrada de adquisiciones, irá metido el bookset en una entrada que grabaré dentro de poco espero, pero es que quería hacerlo, merece la pena y lo más seguro es que lo metan en una foto reseña, o no, no lo sé, así que bueno, es que tenía tantas ganas de abrirlo y de enseñarlo que yo grabo el vídeo y luego ya vemos a ver dónde nos encajamos, ¿vale?, así que vamos a la obra, ah, lo primero antes de empezar a grabarlo en condiciones, os voy a enseñar el paquete, es esto de aquí, esta hermosura que pesa un montón, pero nada de aquí no se ve, estoy buscando, aquí está, donde viene escrito, de dónde viene, a esperar, uff, mirad, ahí está, ¿no?, lo leéis, lo he pedido aquí en esta tienda, porque es donde lo encontré más barato y la verdad es que nunca había probado y parecía tener buena pinta, así que decidí probar y la verdad es que estoy muy contenta, el único problema es que, mirad, como veis aquí, está roto, no lo he roto yo, por lo que he visto la caja venía dentro de un saco, algo bastante raro y venía abierta lo que se dice por aquí, que es lo que os enseño, cuando en verdad venía sellado por este lado lo que viene la dirección, en el saco tuvieron que poner la dirección del vendedor y de mi dirección, algo, porque como lo habían roto y demás lo metieron aquí para que nadie lo pudiera, pudiera sacar su contenido, así que supongo que el paquete ha pasado por aduanas, lo han abierto con más bien nada de cuidado y luego pues lo han metido en el saco para poder enviarlo, así que, bueno, en fin, me gustaría que lo hubieran tratado con un poquito más de cuidado, pero en fin, la verdad es que no viene roto ni nada por dentro, así que ningún problema, lo único es que quería enseñaros como han dejado la caja los de aduanas. Y ahora, manos a la obra, os enseñaré el paquete. Una cosa, os lo enseño ahora así un poquito, de aquella manera, y luego ya lo grabo en condiciones, me voy a otro sitio a grabarlo porque aquí es imposible y os lo grabo en condiciones y lo podéis ver como se merece. Pesa un montón, no sé si se va a ver en cámara, pero aquí está, sí, Harry Potter, lo veis, todos los libros en inglés, en una edición impresionante y una caja de verdad que merece la pena. Ahora, no sé si se ve o se ve borroso, si se ve borroso, lo siento, aquí se ve las portadas que ahora os enseñaré en condiciones y veréis con todo detalle, así que bueno, me muevo de sitio, de habitación para poder enseñaros a abrir esta hermosura y enseñaros lo que hay dentro. Bueno, aquí tenemos el boxeo con los libros, voy a abrirlo para enseñaroslo y luego ya una vez abierto y enseñado así un poco lo que son las portadas, portadas, os haré hacer unas tomas en condiciones para que podáis verlo un poco en su esplendor, porque merece la pena. Así que bueno, ya la había abierto un poquito por aquí, así que es más fácil, hay que tener cuidado porque es un poco complicado abrir esto sin fastidiar el contenido. Bueno, yo lo he conseguido, he hecho un maquete, pero es complicado. Bueno, este es el paquete abierto, no sé si lo vais a poder ver bien o no. Están desde el primero hasta el séptimo libro, todos en orden, en inglés y como podéis ver, el lomo de cada uno de ellos forma una imagen del colegio de Hogwarts, que la verdad es que merece la pena, es impresionante. Arriba, como podéis ver, pone Harry Potter, J.K. Rowling aquí y The Complete Series. Luego, está en este lado de aquí, como podéis ver, espero que lo veáis bien, tenemos a Dumbledore por aquí, en este lado, y este lado a Hagrid y están justo delante de la tienda Zonko. Luego, si nos vamos por atrás, tenemos, todos los personajes están delante de Hanky Dunks y como podéis ver aquí, que ya os enseño con más detalle luego, está Harry con Hedwig, a su lado tenemos a Ron Weasley y por el otro lado a Hermione. Y si veis por aquí, tenemos a Draco Malfoy que está mirando a los tres protagonistas y supongo que los otros dos chicos de Slytherin que están a su lado serán Crave y Goyle. Luego, aquí al lado tenemos a la profesora Trelawney de Adivinación y junto a ella un personaje que supongo que será Snape, aunque no estoy de todo segura. Bueno, como veis, una imagen bastante preciosa que continúa en este lateral. Lo veis aquí, y aquí podemos ver a la profesora McGonagall en el andén de Hostmey, donde está el expreso de Hogwarts. Y aquí hay alumnos de todo lo tanto de Gryffindor como Ravenclaw, Hufflepuff y esto de aquí, que es muy fácil de reconocer por las pintas estrambóticas y por lo que está leyendo es Luna Lovegood. Y nada, tan solo deciros que por aquí, por detrás, están las portadas de los libros, que ahora lo veremos con más. El primer libro de todos. Bueno, como veis la caja es bastante frágil, una pena. Puedo sacar el libro, peor todavía. El primer libro que veis aquí es Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Lo siento si no se pronuncie así. Y bueno, esta es la portada, es toda una preciosidad. Por detrás es una maravilla, como podéis ver aquí. Luego os enseño detalladamente lo que es el contenido. Mirad la caja, como está. O sea, no sé si la veis. Está un poco mal, la verdad. El segundo de aquí, que podéis ver, es de Harry Potter and the Chambers of Secret. Y bueno, la portada también es una maravilla. Estamos aquí con el coche de los Weasley. Y bueno, aquí la cámara de los secretos, por la parte de atrás. Es una preciosidad. Luego tenemos Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, que podéis ver aquí. Bueno, sinceramente, impresionante la portada con el Patronus. Me encanta. Y luego por detrás, pues bueno, como podéis ver aquí, una clase de Profesor Lupin con el armario en el que estaba el Bogart. Luego, ya pasamos a los libros más gorditos. Este es el cuarto, en Harry Potter and the Goblet of Fire. Como veis, o sea, una portada excelente. Veis que también este es más gordo. La letra sigue siendo de un tamaño bastante asequible. Y bueno, la parte de atrás también es increíble. Este de aquí, el sexto, perdón, el quinto. Como veis, es Harry Potter and the Order of Fenix. La portada la podemos ver a los testrals volando. Es impresionante. Aquí tenemos a Harry. Una maravilla, la verdad. Y por detrás, bueno... Aquí... No voy a decir nada porque hay gente que no se lo ha leído, así que... Tampoco... Quiero spoilear, pero... Los que os habéis leído ya sabéis dónde están. Los colores, la verdad, impresionantes. Y bueno, el contenido... Ya, el sexto, que veis aquí, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Que este libro, la traducción en español es lamentable porque en vez de haberlo traducido como bien es, es Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Porque esto es... Sangre mestizo, de sangre mestiza, sangre magre y sangre de mago. Lo traducen como Harry Potter y el misterio del príncipe. Un título que la verdad es que me parece un poco putre. Bueno, aquí podemos ver a Harry junto con Dumbledore en un lugar que si os habéis leído sabéis cuál es. Si no lo acuerdo... Parece que hay mar. Y por aquí... Vemos otra vez a Harry junto a Dumbledore en lo que es el despacho del director de Hogwarts. Que vemos aquí el sombrero seleccionador, los cuadros de los otros directores, etc. De nuevo una maravilla. Y ya para finalizar el set, tenemos este de aquí que es el séptimo. Que se llama Harry Potter and the Deadly Hallows. Es una maravilla. La verdad es que es impresionante. Aquí podemos ver a... A los personajes. Que sinceramente me parece un dibujo asombroso. Y bueno, por detrás... No tengo palabras, en serio. No tengo palabras. Impresionante. Ahora os lo grabo en condiciones. Así que bueno. Hasta aquí. Todo el set. Tej uno casi. Tej. 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 Gracias.